Wey, ¿trajiste la leche? Creí que tú habías ido por ella No, se supone que tú estás a cargo de todos los alimentos de la casa Wey, prácticamente estoy a cargo de toda la puta casa No empieces a gritarme, o vas a espantar a Puchi ¿Quién es Puchi? Bah, ¿sabes qué? No quiero saberlo ¿Dónde está Axel? Aquí estoy ¿Dónde estabas? Fui a ver a Vale En la casa de Vale ¡Axel, puta madre, estoy sangrando! No, no, no te preocupes Es normal en ti Es el momento en el que te haces mujer Ah, menos mal ¿Y ahora está en el hospital? Y tú decías que yo era tonto Lo eres Sí, definitivamente ¿Cómo sea? Axel, ¿traes la leche? ¿Qué no se supone que Ed se encarga de los alimentos? Te lo dije No mamen, ya estoy harto Desde mañana se me van a buscar un puto trabajo Que quede claro que esto es tu culpa